Música Siempre digo que hay que analizar los juegos desde la perspectiva histórica de su lanzamiento y es cierto que nunca ha sido fan de Altered Beast en ninguna de sus formas pero no le quito mérito a sus enormes gráficos y gran cantidad de elementos en pantalla atributos que lo hicieron muy popular y estos elementos son los que destacan a la hora de su conversión a la consola doméstica de Sega una capacidad gráfica que en su momento de lanzamiento eran casi impensables de tener en el salón de nuestra casa y si bien es cierto que el juego tampoco es gran cosa bajo los estándares que se implantaron apenas unos años más tarde en las consolas de medio mundo fueron lo suficientemente importantes para que fuera el juego incluido con Mega Drive hasta la llegada de Sonic No soy un gran fan, eso es cierto pero creo que sería injusto que no se incluyera en la selección de títulos de esta Mega Drive Mini es uno de los hitos más importantes de la historia de Sega que, por algún motivo está siendo repetidamente ignorado durante los últimos años El próximo motivo para comprar la Mega Drive Mini es Gangstar Heroes pero si os gustan los juegos inspirados en recreativas te recomiendo este bade retro dedicado a Tortugas Ninja 2 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!